El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 144 Bendigamos al Señor Eternamente, Aleluya Bendigamos al Señor Eternamente, Aleluya Que te alabe, Señor, todas tus obras Y que todos tus fieles te bendigan Que proclamen la gloria de tu reino Y den a conocer tus maravillas Bendigamos al Señor Eternamente, Aleluya Que muestren a los hombres tus proezas El esplendor y la gloria de tu reino Tu reino, Señor, es para siempre Y tu imperio para todas las generaciones Bendigamos al Señor Eternamente, Aleluya Que mis labios alaben al Señor Que todos los seres lo bendigan Ahora y para siempre Bendigamos al Señor Bendigamos al Señor Eternamente, Aleluya Bendigamos al Señor Bendigamos al Señor Eternamente, Aleluya Bendigamos al Señor Bendigamos al Señor Bendigamos al Señor